Un programa más de la televisión local de Mogán. En esta tercera etapa ya vamos por el programa número 22 y así que por allá por julio-agosto llegaremos al programa número 100. Ya decidiremos lo que hacemos o seguimos o lo dejamos, depende de lo que la audiencia diga. Hoy está con nosotros una persona muy conocida en el municipio de Mogán, sobre todo en transporte, porque siempre ha estado vinculado en esa rama. Tenemos a Eusebio Ramos Sánchez. Eusebio, buenas tardes. Buenas tardes, Carmelo. Antes de empezar quiero agradecerte por aceptar la invitación de venir al programa. Te lo dije y de verdad que de entrada te quedaste un poco sorprendido, pero me gusta que la gente automáticamente me diga que sí. Gracias a ti porque sí, de verdad me lo dijiste un viernes y te dije, Carmelo, hay un montón de gente en el municipio que tiene muchas más historias que contar que yo. Y tú me dijiste, lo que me dijiste, que me llamabas el sábado y bueno, que de todas maneras también te digo que fue una manera de que entre el viernes y el sábado volviera un poco a la niñez y viendo, digo, pues la verdad que es que ha ido uno viviendo y es cuando empezó a rebobinar lo que uno pasaba. Tú, ahora mismo, por ejemplo, hace más de, a lo mejor, a lo mejor se ha llegado a una conversación con la familia o con alguien, pero a lo mejor tú hace más de 30 o 40 años que no recuerdas tu niñez. Por lo menos que no le daba importancia. Y que no le daba importancia. De vez en cuando a lo mejor pensaba, cuando era pequeño que hacía esto, pero bueno, seguía, seguía la vida. Pero en estos días empecé, digo, bueno, pues empecé a valorar un poco a ver desde que pequeñito en los tomateros con mis padres y digo, pues la verdad que más o menos ha ido uno viviendo. Vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por ahí. ¿Dónde naces tú, Xavier? En la Ardea de San Nicolás, San Nicolás de Tolentino. Ah, pues mira, un municipio que con el municipio de Mogán siempre se han llevado muy bien. Y un municipio luchador que siempre hemos estado por casi toda Gran Canaria repartidas. Y un municipio alejado de, porque prácticamente ahora ya empiezan a tener carreteras, empiezan a tener autopistas, pero tú imaginas de hace 40 años ir a la aldea, hace 50 años ir a la aldea era de verdad que... Sí, bueno, yo por ejemplo en ese entonces, una parte de mis abuelos vivían en Mogán, eran de la aldea pero vivían en Mogán, y era todavía la carretera de tierra, cuando yo pequeñito era la carretera de tierra para ir por esta zona, por allá era, entre andén verde y todo eso era casi imposible, porque eran 3-4 horas para ir desde las Palmas hasta la aldea. De eso vamos a hablar ahora, de eso vamos a hablar ahora. Ahora, haz un retroceso de muchos años, ¿qué es lo primero que se te venga a la cabeza? ¿Qué es lo primero que recuerdas cuando tú tenías 3-4 años, 5 años? Pues, estar con mis padres en los tomateros y tengo anécdotas también pequeñitas, porque después empecé a pensarlo en estos días y es mojando las tiras, cuando las mojamos en las tanquetas con 4-5 años, 4 años o 5 años, y recuerdo en una de ellas que caí dentro y mi padre me recogió y me llevó al hombro para... Ahora me haces ese recuerdo porque cuando Castro, conoces a Castro, ¿no? Sí. Estuvo el otro día en el programa también y contó la misma, casi una parecida, cuando tenía que mojar las tiras. Pues, no, eso era un tanquetío donde estaba, había que remojarlas y mi padre, mientras estaban ellos, mi padre y mi madre en los tomateros, pues mi hermano, que son 2 años más que yo, y yo, era en las... Para nosotros era grandísima, pero ahora la miras y no cabemos dentro, pero... Y con las piernas mojando, y me acuerdo siempre que se me fue, me acuerdo siempre, recordando todo esto de que se me fueron las piernas y caí dentro. ¿Y caí dentro de la tanqueta? Caí dentro de la tanqueta, pero mi padre estaba por la zona, desde que mi hermano gritó, fue y me sacó de allí. Pero como eso, eso es lo primero que recuerdo ahora mismo y después también más... Sí, pero ahora, o sea, que... Tenían que tener hojas de platanera, o sea, no hojas, el tallo de la platanera para quitarla, para remojarla. O sea, ¿cómo era el proceso para sacar las tiras? Bueno, yo lo que sí recuerdo, bueno, después ya eso de grande también, pero en ese entonces lo que recuerdo era, en la misma orilla de los tomateros, venía el camión, quien le encargaba todo eso con la carepa, que se llamaba. O sea, con los rolos. Los rolos, pero ya con la carepa sacada, no era el rolo en sí, sino las hojas. Las hojas no, la carepa. La carepa, sí. Y ahí se las ponían a secar, me acuerdo de ver en los propios surcos, en las cañas, escorgar, y cuando estaba seca total es cuando ya la empezamos a remojar para sacar tiras, unas tachas y... El rastrillo. El rastrillo, pero tachas. El rastrillo de la casa. De la casa, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que la aldea y Mogán, Arguineguín, hacían el mismo proceso. Cogían las hojas, las metían, y según Castro, o sea, las dejaban de un día para otro para remojarse. Y el día siguiente, desde las 6 y las 7 de la mañana, a tirar por esas tiras. A jalar las tiras y a prepararlas para que después, los que sabían, ir a amarrar los tomateros. Fíjate tú, hasta que después alguien, con una inteligencia nata, descubre la rastrillo. Sí, eso fue a los años, yo casi que en Arguineguín ya, es cuando ya se empezó con la rastrillo, que toda esta ladera por aquí va arriba se plantaba de tomateros. Pero todo esta era, yo recuerdo cuando mi madre era, se plantaba con, yo me acuerdo que tenían los faldones, esos así, con un saco, se lo hacían aquí, metían aquí, y la tiramos a mojada, y después, a lo mejor cuando ya era las 11, las 12 de la mañana, ya cuando hacía ese calor, ya la tira se secaba. Había que cogerla y a remojarla, imagínate tú el proceso ese. Sí, después ya cuando vino la rafia, pues era mucho más fácil, pero bueno, es plástico. Sí, pero en esa época, cuando el tomatero, primero, había que amarrarlo en la primera caña, porque había que darle las amarradas, ahora no. Sí, en ese entonces era cuando llega la primera caña, y después otra vez cuando llega la segunda, pero ahora ya le ponen la rafia desde abajo y se va enredando. O sea, solamente enredando para... Pero bueno, son métodos que han ido mejorando y, o sea, que haya sido más fácil, porque ahora mismo ya los tomateros y casi todos están en envernaderos, ya se plantan y solo va a Arsidia. Por eso es bueno, yo, por eso te comentaba a ti de los programas, es porque quien tenga menos de 50 años le dice, no, las tierras de Platanera, cómo se hacían las tierras de Platanera, cómo se amarraban los tomateros, no saben. No saben, por eso es bueno recordarlo. Sí, no, después en la Ardea mismo, gracias a gente que hay en la Ardea ahora mismo que están haciendo las obras de teatro y todas esas cosas, y es cuando uno empieza también a recordar lo que... He visto varias. Pero bueno, eso es una de las... Entonces, eso es lo primero que recuerdas con tus padres, pues sacando las tierras de Platanera y, como me cuentas, que una vez arrastras por ellas y que... O sea, cuando estabas mojando las tierras, cae dentro de la tanqueta. Que hoy ves la tanqueta y dices, pero si tú es un cubo de agua. Sí, ¿no? Y que hoy no lo podemos hacer. Hoy no puedes mandar un chiquillo de 4, 5, 6 años a hacer eso. Y que tampoco lo hace, porque ya es que uno empieza a mirar para atrás y se siente uno que en ese entonces era grande, yo qué sé, con 4, 5 años hacía cosas que ahora a un niño, bueno, a un niño, ahora mismo a un niño lo único que están es jugando y todo eso, ya no piensan estar en medio de los tomateros. Sí, pero después de eso, ayudabas a tu madre también a ya empezar a aprender a amarrar tomateros. Aparte de eso, también los animales comían, que siempre había calcita, había que coger la hierba. Con 4, 5 años ya estaba cogiendo en los surcos, cogiendo hierba para... Sí, a los niños, por ejemplo, de tu edad, nos tenían para coger la hierba, cortar, hacer las tiras, pues a veces también ayudaba a sacar los tomates. Y no es que te mandara, es que ya uno iba por inercia. Uno lo veía haciendo ellos y uno lo hacía, porque no teníamos, en ese entonces, hasta los 6 o 7 años no empezaban los colegios. Pues ahí eran los tomateros desde chiquititos, y eso ya no me puedo acordar, pero desde pequeñito, pues ya se fue la historia de mis padres, eran en los cajones metidos allí, mientras ellos estaban amarrando tomateros, tú estabas metido en el cajoncito. Cuando empiezas a caminar... En una caja de tomates, te ponían una sabanita y te metían hasta... ¿Quieres de ahí hasta el mediodía que te pusieran? Si lloraba cuando... Si llegabas y estabas tomocoso, te limpiaban y seguían, pero allí no se podía parar para atenderte, atenderte así, la comida y que estés allí, te iban llevando a lo mejor cerca a cerca donde estaban, si llorabas, ya sé si es más contado por mis padres, pero lo demás, después ya que uno empezó a caminar, ya era trastear y meterse en uno. Y empezar en ello. Entonces, eso es lo primero que recuerdas. ¿Cuándo empiezas tú a ir a la escuela? ¿Y qué compañeros tenías tú ahí alrededor? Porque habían niños en esa época por ahí, para ir a la escuela. Sí, de todas formas, después allí, yo lo... Mi padre siempre ha sido juez, porque una persona que se movió por toda... Bueno, entre Las Palmas y cuando ya tuve yo los cinco años, poquito de cumplirlo, ya se fueron a trabajar a Las Palmas cuando estaba el boom de la construcción. Yo empecé después en Las Palmas, ahí en el colegio, en Fernando Buenartem, en la Plaza del Pilar. Pues allí sí estuvimos a los cinco años, poco más, fue cuando... Ah, te vienes de la aldea, se van para Las Palmas. Para Las Palmas. Y allí estuvimos, en Las Palmas estuvimos viviendo hasta los diez, hasta que yo cumplí los diez años. ¿Y allí ibas al colegio? Allí sí iba al colegio, a Fernando Buenartem. Sí, sé dónde es. Y allí fue donde empecé yo a ir a la escuela. Y hice la primera comunión también allí en la iglesia del Pilar. Ah, sé dónde está la iglesia. Con el famoso don Francisco, el de Menolo Vieira. Ah, sí, sí. Pues ese lo conocí también y era allí en Buenartem. Y allí ya sí que era el colegio. Allí estás hasta que tienes diez años. Hasta los diez años. Después ya volvemos para la aldea y después a plantar tomateros otra vez hasta que vinimos aquí. ¿Cómo se llamaba el alcalde de la aldea? ¿Qué era el que mandaba los tomateros ahí? Seferino. No, no, Seferino no. Siempre se me olvida el nombre de él, que tuvo muchos años allí. Bueno, tuvo veintitantos años cuando después, antes del tema de Frank, cuando... Él estuvo en la dictadura y en la democracia. Sí. Y estuvo un montón de años, veintitantos años. Sí, estuvo. Yo creo que más. ¿No, Celestino? Celestino, Celestino. Don Celestino. Celestino Suárez. Ese estuvo muchos años. Ese, yo creo que ese era arriesgado y era el que promocionaba el cultivo de tomate en la aldea. Porque yo creo que él también tenía su finca ahí. Sí, yo creo que todavía las tiene. Estaba después la misma Marcén y eso. Entonces, de Las Palmas, primero empiezas en la aldea, te vas para Las Palmas, estás hasta los diez años, después te vienes para la aldea otra vez. Para la aldea. Y después ya, bueno, yo después, allí estuvimos yendo. Mi padre después trabajaba aquí en Puerto Rico. Mi padre trabajaba en Puerto Rico. Ah, cuando el punto lítico. Cuando se estaban haciendo los muelles, los puertes, sí, Puerto Rico, la zona de los muelles de Puerto Rico. Las empresas estaban ahí. Y ya luego se fue para la aldea un año, él, porque mi madre, después estaba nada más que porque mi hermano y mi padre sí trabajaban aquí. Y mi madre y yo, pues tú mismo, le llamaban una fanegada de tomatero. Sí, una fanegada. Y éramos nosotros los que estaban, mi padre, después los fines de semana, cuando iba para allá, es cuando iba a los tomateros. Y eso ya después, ya a los catorce, a los trece años y poco, de los diez hasta casi los catorce años, estuvimos en la aldea. O sea que tu padre, durante toda la semana, hasta el sábado por la mañana, trabajando, o hasta el viernes por la tarde. Normalmente lo viernes por la tarde. Y después iba para la aldea y el descanso del viernes, el sábado y domingo, ¿eran los tomateros? El tomatero cuando estaba la zafra. Había que raspar y había que... Sí, lo que había que hacer, pero mientras era, bueno, yo tenía en ese entonces, era con trece años de reventar, los trece años. Pues ya yo estaba con mi madre, pues los tomateros. Entonces tu madre y tú tenían una fanegada de tomateros. Teníamos los tomateros y ya los que estábamos ahí casi, y después ya a los trece años, y ya los catorce años los cumplí aquí. Nosotros creo que fue en el mes de mayo del setenta y cinco, o marzo del setenta y cinco. Y en agosto cumplí yo después ya a los catorce años, aquí y después ya, bueno, ya seguimos aquí. O sea, ya te viene, o sea que tu trayectoria es la aldea a Las Palmas, Las Palmas a la aldea, y la aldea. ¿A dónde te vienes por primera vez cuando te vienes aquí al municipio de Mogano? Aquí hasta un viaje de años, hasta un montón de años en Vento. En Vento. Que yo creo que medio Arguineguín ha pasado por Vento, el que no vivía trabajaba. Que allí fuiste un medio revolucionario en Vento. Bueno, allí trabajando un par de veces, tipo no sindicalista, pero sí un par de veces me tuve que enfrentar. Allí donde fuiste a empezar a ser conocido. Y después allí ya, pues con veintipocos años, fue cuando empecemos, formemos una asociación de vecinos arriba. ¿Cómo se llamaba la asociación? El Cañaón. El Cañaón, el Cañaón de Vento. Y bueno, pero después de toda la vida allí casi hasta el año noventa y ocho, que ya fabricé aquí en Arguienguín, en los Canarios, y ya me vine para abajo. Pues yo, fíjate tú, si yo conocía Vento o no conocía, porque mi mujer, donde tenía, mi madre, allí donde Doña Cantelaria tenía para meter la vaca, para pararar. Allí al lado, al lado tenía mi madre, plantaba mi madre los tomateros. O sea que mi madre nos cogía aquí por la mañana, a las seis de la mañana, y nos llevaba cogidos hasta arriba, hasta Vento, y ahí estaba la pobre todo el día con sus tomateros. O sea que plantó muchos años estos tomateros en Vento. Ahí estaba Manolito Julián, que era el de las bestias. Allí para harar todo lo de... ¿Ustedes con quién plantaba? No, nosotros estamos en Las Plataneras, trabajando con Bartolo en Las Plataneras. Ah, ¿con Doña Cantelaria entonces? Sí, con Doña Cantelaria. Estaba con la banda de los hermanos del castillo, con Doña Cantelaria. No, de los Cantelarios. Sí. Porque esos son castillos porque son hermanos de viejos del cóndor, Doña Cantelaria, eran hermanos de Don Alejandro. Pero cuando se separaron, Doña Cantelaria le tocó, y Doña Ana le tocó esa zona. Sí, uno le tocó por allá y Doña Cantelaria por acá, y como no tenía hijos, pues se los dejó a unos sobrinos, que eran los candelarios que le llaman, pero que son primos de la parte de ahí. Tenían fincas buenas ahí. Después aquí, en esta zona, que son los recuerdos más frescos, toda la gente que se conoció, que conocimos Darguineguín, que ahí trabajaba Darguineguín casi dos pollerías, porque en ese entonces yo tenía 14, 15 años cuando empezamos después aquí a trabajar, y todo era, la cuadrilla de llavales éramos todos aquí. En esa época, en la época que tú dices, había tres sitios donde trabajar. El pescado, la fábrica de cemento, o Doña Cantelaria. Esos son los sitios donde... Por allá por el conde, con la banda del conde, pero yo creo que trabajaban más por la parte del conde, trabajaban los del pajar. Sí, por aquí era, como Bartolo tenía aquí en la cofradía, tenía su... Tenía almacén y eso. La gran mayoría éramos todos ahí, y él ponía llavales con 14, 15 años a trabajar, que teníamos cuadrillas de chiquillos, como decíamos, y las de los grandes. Y muchos de los que estamos aquí en Darguineguín se acordarán muchas veces de los rolos que sacábamos ahí con chiquillos, y los racimos, que después aquí en la parte de la playa no eran racimos de 20 o 30 kilos. Algunos de ellos pasaban hasta de 60 kilos para... ¿Los racimos de plátano? Los racimos de plátano. Pero bueno, fueron buenas experiencias, se conoció un montón de gente, sobre todo alguien aquí, que todavía hoy tenemos un montón de trato. Toda la gente esa de tu edad, más o menos. Por eso te digo que aquí era, o iban a la mar, fábrica de cemento, o los candelarios. Bueno, también se pastaba tomatero con... Sí, toda la ladera de este por aquí, con Julián Bonilla. Con Julián Bonilla, cuando tenía todo ese pino seco de hasta ahí arriba, hasta el tanque lo tenían todo plantado de tomatero. En la época del tomate, claro. Sí, por allá los tomateros. Pero ustedes no, cuando tu padre viene para arriba y ya no planta tomatero. No, aquí ya no. Aquí eran las plataneras y después estamos los tomateros, que había veces que plantaba tomateros, los mismos de los candelarios, pero era trabajando con ellos. O sea, tenía sueldo. Sí. Sí, había muchas ahí de arriba después de la zona de vento que tenía la, como le llamaban la... No me acuerdo ahora mismo, como se le llamaba cuando eran jornaleros. Sí, jornaleros. O de medias y no sé qué. Sí, sí, sí. No, de medias no creo que era lo que estaban ahí, con Don Julián y todo esto. Pero con los candelarios era trabajando para ellos. Sí, después te pagaban un sueldo y cuando terminaba la safra, si te le quedaba... ¿Qué era lo que te daban una...? Que normalmente no te daban nunca. Eso sí era por la zona de Don Julián, por la zona de vento, pero ya el barranquillo, el diablo, que le llamaban y todo eso por ahí. Pero nosotros ya fue más bien, vinimos aquí a trabajar, pero a las plataneras. Vamos a ver, ¿dónde vas tú a la escuela por primera vez? En Las Palmas, cuando fui a Las Palmas, cumplí los seis años casi, fue cuando empecé a ir en Guanarteme. Empecé a ir en Guanarteme y a ir al colegio. Y estuve hasta los diez años, cuando me fuimos para la Ardea, allí en la Ardea después de los diez hasta los trece años por ahí. Y así estuvimos en una... no fui a la escuela, era una escuela paga. O sea, en la escuela pública estuviste nada más que en Las Palmas. En Las Palmas. Y después en la Ardea, cuando volvimos para la Ardea, pues sí, iba al colegio. Pero por las tardes. Bueno, íbamos por la mañana, era colegio. Por el mediodía, porque teníamos una bicicletilla, por el mediodía, pasar por donde tenía mi padre un callillo de unos millos. Cogíamos la bicicleta, cogíamos el millo, seguíamos para la casa, que era para la comida de las cabras. Y por la tarde otra vez al colegio. O sea, que tenías el día ocupado. Sí, en ese entonces era ir al colegio, o sea, levantarte, ir al colegio, aprovechar en el camino para ir a cogerle a comer a las cabras y después... ¿Ah, ya le comía a las cabras después? Y después otra vez por la tarde, que en ese entonces era colegio, era compartir. ¿Y qué tiempo tenías para jugar? No, después sí, por las tardes después ya una vez estábamos en la casa y ya se le echaba otra vez a comer a los animales, pues... O sea, que le echaba a comer a las cabras y eso. ¿Los animales tenían que atenderlos ustedes? Sí, lo atendíamos mi hermano y yo normalmente sí, bueno, mi padre por la ordeñaba o tal, pero normalmente era cuando no había tomatero, cuando se acababa la zafra. Pues después era un terrenillo que tenía para allí, pues a cogerle a comer y echarle a comer. O sea, que tu padre nunca, nunca lo estuvo ustedes quietos, siempre les tenía haciendo algo. Sí, ¿no? Y los juegos allí, tú sabes cómo era eso, que era también los collitos, eso que hacíamos jugando ya, porque no había que había. En la realidad mismo era, lo hacíamos nosotros mismos con las pargatas, hacíamos las ruedas y los carritos. Y en los coches de Berguilla. O los coches de Berguilla y los coches que venían de plástico y que, ¿cómo se llama? Los muñecos, los indios, que al final los colocaba y tenía que echarle tierra para que se mantuviera. Pero eso... Sí, ¿te acuerdas los muñecos de Lavazó? Sí. Los que venían de Lavazó, los venían de aquellos. Y yo recuerdo que yo le decía a mi mujer, a mi madre le decía, mamá, que se le estaba acabando en Lavazó y era para que meterle la mano y sacar los muñecos que venían. Era, hombre, era otro tiempo de... no se conocía más nada y eso era... No había otra cosa. Era una ilusión de tener los muñequitos. Yo muchas veces se lo digo a mis nietos también y a mis hijos. Hoy es antihigiénico, pero yo me acuerdo y les digo cuando yo pequeño también, a lo mejor con ocho, nueve, siete... Bueno, era en la aldea ya. Malamente tenía a lo mejor los doce años y más pequeño. Los cubanitos que les decíamos que venían con un papelito por medio y te salían y decían premio y a lo mejor te daban una pelotilla de esa que era con un elástico o te daban otra... Y todo eso era una ilusión que... Eso no te lo dejan vender en ningún sitio. Porque ya hoy en día todo eso es antihigiénico, pero que antes decían los cubanitos... Y venía el papel dentro. Los abríos, metía el papel dentro y te decían el regalo que te daban. Y una pelotilla de plástico era... Aquello era un lujo. O los yoyos, eso, que la llamaban y todo eso. Entonces, estás yendo a la escuela. Pero te voy a hacer una pregunta directa. ¿Te gustaba ir a la escuela? Realmente no. Tenía que ir por obligación. Porque, bueno, me gustaba. O sea, el tiempo que estaba se aprovechaba. Pero realmente yo desde que vine para Quineguitis no quería más ir a la escuela. O sea, con catorce años cuando llegaste aquí, que llegaste a Ventos, fueron por primera vez a Ventos. Ya después dijiste, no voy más a la escuela. Radio Eque. Ahí ya en ese entonces era Radio Eque. Y después que sí, Cultura Base, todo lo que iba pasando, los cursos con eso. Y venía que iba a Quineguitis a hacerlo en el intercambio, que se le llamaba. Pero estar sentado en la escuela, ¿eso no te gustaba? No. Yo desde que llegué aquí, a los dos meses de estar aquí, cumplí los catorce años, a los cuatro meses de estar aquí. Y desde que cumplí los catorce años, mi padre habló con Bartolo y dice a trabajar con el grupo de las mujeres. A limpiar Florillas y a... Ah, en Las Plataneras. En Las Plataneras. Y después sí, estaba en Las Plataneras y estudiando en Radio Eque, que es lo que teníamos muchas veces. Yo prefería Radio Eque y... Oye, fue fuerte invento el padre Villén en esa época, porque fue en el año setenta y tanto, para allá arriba, ¿no? A partir del setenta y cinco, cuando yo empecé con Radio Eque ya era en el setenta y cinco. Era más o menos, estaba empezando. Y fue fuerte invento ese. Porque, tenés de cuenta, gracias a Radio Eque, mucha gente hoy en día puede decir, Mira, tengo, hay gente que tiene carreras y eso por Radio Eque, porque primero se tuvieron que preparar para después ir a la universidad, donde fueran. Pero en esa época prácticamente no había una escuela. Y, por ejemplo, los que vivían, imagínate los que vivían, no sé, en Barranquillo el Diablo, los que vivían en Vento, para venir caminando, había que venir al Quineguín o al Pajar. Se te iba el día caminando. Sí, era, muchas, bueno, hay gente que han hecho carreras, pero primero empezaron estudiando en Radio Eque, porque Radio Eque, en ese entonces, cuando era cultura base, no sé qué, después te daban idiomas y te daban, y muchos aprendieron y salieron de ahí. Son muchas, muchas gente. Y mucho era también trabajando, los propios tomateros, plantando y la mujer era oyendo las telenovelas y después de mi avatar era muchas veces, era escuchando las, o escuchando las clases. Y sabe que en ese entonces también, que hoy todavía los hay, pero era con los casés, y grababa las clases y tenía que estar trabajando y tal, grababa y después por la noche a... Sí, le decía, por ejemplo, a quien se quedaba en la casa, mira, grábame las clases. En aquella época metían el casé, grababa y después por la noche cuando llegaba, que terminaba, la mujer y los hombres terminaban sus tareas de trabajo, pues a estudiar por la noche, ponían su aparato de radio y a escuchar las clases. Era trabajo. Pero como lo explicaban perfectamente en aquella época, o sea, uno ahora lo piensa, oye, qué bobo iría como... No, lo explicaban perfectamente. Lo explicaban bien y recargaban, claro, era a distancia y no sabía lo que tú estabas haciendo, pero te iban recargando muchas veces parecía que eran para la cosa, pero decía, yo lo sé y tal, pero bueno. No, no, lo sabes tú, pero el otro que lo... Sí, sí, que era general. Porque cuando te empezaba, para empezar a leer, tú imaginas una persona que nunca ha visto un libro, que no sabe leer ni sabe escribir, tiene que empezar por algo y explicarle, a lo mejor le ponían una A, una A, que no sé qué, y tenías que empezar por ahí. Y mucha gente aprendió. Pero por ahí a lo mejor poco, muchos poco, porque ya eran mayores también, pero también los... Pues yo me recuerdo que venía a los intercambios y venía un montón de gente ya mayores. Yo era chico, yo era con 14, 15 años y los habíamos de 30 y pico, ya estaba bien. Venía a los intercambios con su carpetita, le llevabas uno y te llevabas otro. Y a la semana siguiente, ¿cómo era? Te daban los esquemas de la semana, los esquemas, que eran los folios, te daban los esquemas de la semana y después durante esa semana estabas haciendo y escribiendo y haciendo lo que tuvieras que hacer. Después ya venías a la siguiente semana. Sí, los sábados, me parece que eran los intercambios. Los sábados, me parece que eran los sábados. Sí, creo que eran los sábados, viernes eran los intercambios. Me acuerdo de venir aquí abajo al Gineguín y hacerlo. Y después cuando les parecía, pues era algo presencial, hacer un examen también delante de ellos allí. Sí, sí, sí. Pero bueno. Y en ese había que pagar muy poco, una cantidad mínima era. Mira, ahora que lo dices, pues yo no sé si había que pagar, me imagino. Sí, 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 pero creo que era muy poquito, muy poquito lo que había que pagar. O sea, cuando entregaba los esquemas pagaba una cantidad, creo. Bueno, me imagino seguro. Ya como ahí ya no miraba unos dineros porque me lo daban mis padres, pues no recuerdo. Pero sí, seguro. Había que pagar, bueno, empecé desde ese entonces. Pero era poquito. Entonces, empiezas en Radio ECA, con 14 años ya empiezas a trabajar en Los Candelarios. Y ahí es donde empieza tu vida. Sí, ahí fue ya un poco más la relación de chiquillos, de la juventud. Que es cuando después ya veníamos al cine, a los cines que estaban aquí abajo. Sí, al cine del santo. El del santo y el de donde están las casas amarillas ahora. Sí, sí, sí. El grupo que íbamos porque estábamos ahí. Tú venías a los primeros bailes que hacía el santo aquí. Ahí empezamos un poco los, sí, porque yo me acuerdo cuando veníamos, no sé si también por todas esas fechas, cuando era aquí delante del, que estaba sin apartar, donde estaba ahora la placita esta, donde está el Apolo y todo eso por ahí. Ahí me acuerdo donde se hacían los bailes y que era en tierra casi, casi no, que era tierra. Que era tierra. Y después ya más adelante fue cuando empezó el santo a hacer los bailes, el cine y el baile. Sí, 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 sí. Sí, recuerdo los bailes del santo. Y bueno, toda la gente, mucha gente de secados pinos, de barranquilla al diablo, de eventos, de toda esa gente. ¿Y cómo se llamaba? Las crucitas. No, y el que está aquí, cuando se usó el lomo galeón. Sí, el lomo galeón. Es que habían poquitos pequeños. Y los días pasé, estuve por lomo galeón y tú, aquí es un polo ya, ¿eh? Sí, aquí lo han hecho muy igual que las crucitas. Ah, también fui en las crucitas porque tenía que ver a una persona, lo tiene en las crucitas, y aquí es un polo ya. Sí, aquí lo han dejado, muchos han fabricado adelante, bueno, lo han dejado muy igual. No, y todos tienen su casita con su baraje. Y buenas fiestas que se hacían allí también cuando estábamos en ventos, hallamos allí toda la noche en las crucitas. Lo que siempre ha funcionado allí es la asociación de vecinos, con su barcito que han tenido siempre ahí, siempre ha sido muy nombrado. Sí, siempre, y bueno, y ahora más también, allí van hasta extranjeros y todo, van por allí, está muy bien. Bien, y la asociación de vecinos, cuéntame, ¿cómo salió lo de hacer una asociación de vecinos allí? Sí, cuando empecemos a plantearnos el tema de una asociación de vecinos era porque en ese entonces allí en Ventos había un motor para dar luz. No existía cuatro o cinco horas por la tarde-noche, íbamos a sobre las cinco de la tarde hasta las once de la noche cuando estaba funcionando el motor. Y entre eso, la carretera que estaba en mal estado y tal, pues decidimos una pollería que me movía. Allí ya tenía, ya fue cuando, en la parte de Sadarta, ya estaba casado, tendrían unos 22 años. Y fue cuando decidimos hacer la asociación para buscar soluciones, buscar, a veces intentamos poner la luz, que el gasoil, ponerlo más horas, porque a veces se rompía, era un follón. Y varios de los jóvenes, más jóvenes que habíamos allí, pues decidimos de... Pues yo fui muchas veces a colaborar con ustedes allí, muchas veces. Y bueno, y se formó la asociación y después ahí empecemos un poco con el tema de... ¿Quién fue tu primer presidente, tú? Sí. Estaba, bueno, estaba yo como presidente, después estaba un chico que se llamaba José Antonio, que era el secretario, y bueno, y varios allí de los vecinos, los que estábamos, estábamos... Pero no, pero hicieron, en esa época hicieron una buena labor, porque consiguieron, consiguieron que se pusiera la luz. Sobre todo era eso, impulsar un poco a que desde el propio ayuntamiento se reconociera que allá arriba había gente, que es lo que decíamos. Y también conseguimos, cuando era con el motor, y ya fue más tiempo lo que podíamos tener, lo que a base de estar insistiendo en el ayuntamiento, nosotros pagamos una parte del gasoil. Por ejemplo, comprábamos un vidrio nosotros y yo no daba el ayuntamiento. O sea, ya les costaba el 50%. Ya ahí empezamos a buscar un poco las alternativas para poder tener un poquito más de, por lo menos, la luz por la tarde. Y después también se hizo un parque para los niños atrás, en la zona de atrás. La carretera, muchos ya conocen la entrada de eventos por donde está ahora, pero antes había que entrar arriba pasando las crucitas y coger... No es mucho, se ahorran 600, 700 metros. Pero también reivindiquemos, bueno, reivindiquemos, hicimos el ayuntamiento donde dejaba el tractor, para cruzar donde está ahora, que lo hicieron de cemento. El tractor iba por la mañana, nos arreglaba la carretera y al día siguiente iba a los del Conde, porque eso era la parte del Conde, y nos ponían piedras grandes. Para que no pudieran pasar. Para que no pudieran pasar, teníamos que seguir por arriba. Fui un par de veces a hablar con dos Juan Escudero, se llamaba uno de ellos, uno de los dueños de abajo. Y a base de existir con él, pues ya dejaron de ponernos las piedras. Y con el tiempo, pues... O sea, que el ayuntamiento lo arreglaba por la mañana y ellos le ponían la pena por la noche. No ponían los pedruscos grandes que no podíamos pasar. Muchas veces empezábamos a moverlo con las manos, pero era imposible. Y después, pero el ayuntamiento allí muchas veces se enrollaba, como decíamos, y colaboraba, porque ya que era de tierra, decíamos, en vez de ir a dar la vuelta de arriba, intentar cruzar lo más cerca posible. Y entre eso y después con la luz, con lo del tema de la luz, que era más delicado o más complicado, porque los dueños querían que no fueran los dueños de aquí. No, los dueños, los candelarios, estuvieron insistiendo muchas veces para que desapareciera el fondo. Sí, se desapareciera y no querían dejarnos pasar los postes de la luz. ¿Y hoy en día cómo está eso? Sigue siendo de los mismos dueños que estaban en ese entonces. Y después de insistir mucho con el tema de que nos permitieran poner la luz, porque en ese entonces recuerdo que incluso empezaban con el tema de las placas solares y me reuní un par de veces en Las Palmas para intentar poner placas solares. Pero no es como ahora que ya, y en ese entonces, te hablo ya de 30 años por lo menos, fue imposible de poner placas solares. Y se siguió mandando escrito al ayuntamiento, hablando con los candelarios. Yo fui un par de veces a Las Palmas y al ayuntamiento en ese entonces estaba, era don Guillermo Bueno, el que estaba de Arcarda, y creo que Jacinto Ramírez es el que llevaba un poco el tema de obra o algo así. Y fuimos un par de veces a hablar con los candelarios en Las Palmas. Y siempre me acuerdo que yo le decía, mire, nos deja poner la luz, que el día que el ayuntamiento haga viviendas, pues nos comprometemos que si el ayuntamiento cede viviendas, pues nos vamos y hallamos las casas de abajo. Y siempre me acuerdo que don Juan del Castillo lo que me decía era, no, no, ahora me viene usted solo. Si pongo la luz y después la quito porque ustedes no se van, me viene toda la gente y nos dejaba. Y bueno, mientras íbamos ahí con ese tema, pues fue caminando hasta que empezó ya a tramitarse para que nos dejaran poner la luz. Pero ya fue, más bien fue un acuerdo ahí del ayuntamiento con la banda del Conde, cuando hubo un litigio ahí por medio de que si era del Conde o era de los hermanos del Castillo. Si era de los candelarios o del Conde. Y el Conde... Pues el Conde autorizó que se pasaran los postes de luz por allí y aprovechó ese momento porque UNESCO lo que pedía era un reconocimiento de los titulares de que dejaban poner los postes. Sí, sí, claro. Y ahí, pues, bueno, yo llevaba en ese entonces ya llevaba seis meses viviendo aquí abajo en Alguinín, ya que hubiera fabricado. Y se pasó la luz y ya hasta la fecha. Y se apartó, después lo apartaron también. Entonces, los que viven ahí le pagan directamente la luz a UNESCO. Sí, y ahora es UNESCO, sí. Aquello es... UNESCO, bueno, porque ya eso yo creo que de ahí ya no lo van a echar nadie porque eso ya está consolidado, ya... Sí, bueno, si lo hay ya... Llevan más de 30 años ahí. Llevan más de 30 años ahí. Llevan más de 30 años. Más de 30 años. Ya tienen derechos adquiridos. Pero, bueno, ya... ¿Pero se ha seguido fabricando ahí? No, no, ahí son las cuarterías que estaban. Aquellas eran cuarterías. Bueno, ahora se han arreglado las casas y todo esto, pero fabricar no. Ahí no deben fabricar nada. Lo que han hecho es que tenía una casita, pues ahora yo una terracita de adelante y todo eso. Lo mismo que pasa en Cruzita. En Cruzita. En Cruzita, pero en Cruzita sí se ha fabricado. No fabricar, sino solamente se han... Sí, 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 poner... Y en Vento, pues, ha pasado más o menos lo mismo, pero... Pero no están legalizadas esas casas. Eh... Es que ya no sé decirte, legalizadas como cuarterías. Porque tienen su número, tienen las calles, que todo se lo puso el ayuntamiento. Lo que pasa es que después no están en titularidad de los que están viviendo. Pero los que viven ahí, ¿están empadronados ahí? En el municipio, sí. Ah, pues ya sí, ya está. Eso es... Sí, porque eso estaba yo cuando estaba en su momento. Pero si tú estás empadronado, o sea, si el ayuntamiento permite que se empadrone, ya le llené. ¿Quién los puede? Ningún litigio puede ya... Bueno, ellos, la gran mayoría, yo creo que todos, pero desde ese entonces que yo estaba, que hace ya, desde el año 98, que me... 98, cuando me viene Parquineguín, pues allí un hermano mío que vivía conmigo, pues se quedó con la... Pero sigue habiendo asociación de vecinos, ya la... Creo que no. Ya no está. Nosotros hicimos ahí una habitación y todo eso, eso lo quitaron. Sí, yo recuerdo la habitación. Y creo que no estén, hasta unos cuantos años después sí, pero bueno, ahora mismo, entre ellos vienen al ayuntamiento y le arreglan la carretera cuando está mal y parece que más o menos está funcionando, no las asociaciones, sino particularmente, pero no como asociación. Pero yo creo que ahora mismo quedan dos asociaciones en el municipio de Mogán, que es la de Ventorey, ¿cómo es? Ventorey se llama. Ventorey y la del horno. La del horno, esa siempre ha funcionado. Está un poco lo mismo ahora, pero... En ese entonces, lo que pasa es que era cuando el movimiento vecinal casi, cuando empecemos con todo eso. La primera asociación que se hace en el municipio de Mogán, y hay que recordarlo, fue Ramón Libó, que es Arguine. Hay que hacer una mención especial a Ramón, porque fue el primero, el primero del municipio de Mogán que se metió en las asociaciones, o sea, en el movimiento vecinal. En aquella época, recuerdo que él me dijo, no, dame, lo tienes que entrar conmigo. Le dije, yo, ¿para qué? Pues me tenés un problema ahí. Pero hoy en día hay que hacer un reconocimiento especial, porque tanto Arguineguín, como Playa de Mogán, como Mogán Pueblo, como Vento, como Barranquilla, Andrés, todo eso, consiguieron muchas cosas por las asociaciones de vecinos. La presión que se hacía, se consiguió mucho. Pues el movimiento vecinal en ese entonces, ayudó mucho en el tema de decir a los ayuntamientos, aquí estamos, el pueblo quiere también participar, y se empezó con las asociaciones de vecinos, porque después se crearon las federaciones de asociaciones, y ya teníamos más contactos. Yo, por ejemplo, aquí estaba, se dice, la Federación Sur, me parece que se llamaba, y estaba un poco vinculado también con la Ardea y con la zona de San Bartolomé, y en ese entonces se hicieron muchas cosas, y es lo que ha continuado ahora. No hay asociaciones, bueno, no hay, que yo sepa, sigue Ventorey, arriba en Barranquilla y Andrés también creo que están, la de Pino Seco y donde está, ¿cómo se llama?, que la lleva Jenny también. Ah, ese Jenny, está Miguel Ramírez, ¿no era? Miguel es de Pino Seco. Pino Seco, y Jenny es la de Las Lomas. Las Lomas. Lo que pasa es que cuando ya el ayuntamiento toma cartas en el asunto, que se hace, ¿cómo se llama?, son los que toman, ya a partir de ahí las asociaciones no empiezan a tener ya... Sí, ya no tienen el mismo empuje que teníamos en ese entonces, porque ya casi que con que vayas tú al ayuntamiento le digas que tiene este problema, con todas las, hoy en día todas las, con las aplicaciones y todo eso. En las redes sociales que... Le mandamos mensajes y enseguida ya va y te arreglan las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero antes teníamos, bueno, y hacían manifestaciones. Bastante hicieron. Antes teníamos que estar haciendo manifestaciones para casi todo, porque no se te, no estaba, no se te escuchaba. Y, bueno, y después ahí, pues, tanto en Bento como en cualquier otra, las fiestas las hacíamos desde las propias... Nosotros en Bento las hacíamos las fiestas junto con las crucitas. Ah, sí. Como era poco lo que había, era poca gente, pues nos uníamos los dos barrios y se hacían las fiestas. Igual que en el horno que era a través de la asociación arriba. Entonces, ¿te vienes desde las crucitas, te vienes para Arquineguín? ¿Qué edad tenía ya cuando te vienes para Arquineguín? Pues, pues, podría tener, porque fue en el año, en el año 98, treinta y pocos años, treinta y algo. O sea, que tú viste hasta que prácticamente tenías treinta años, tú viste en Bento. En Bento, sí, hasta los treinta y poco, treinta y cinco. Pero, ¿cuándo te casas tú, en Bento o en Arquineguín? En Bento, sí. Bueno, yo vivía en las cuarterías, con mis padres en las cuarterías que ya hoy no existen, donde está la autopista. Había muchos viviendas, no sé si te acuerdas, que es donde mismo está ahora la Rotonda. Sí, sí, sí. Allí es donde vivía. Y cuando me casé, pues, fui a vivir arriba a Bento, en el Bento Alto, que les decía. Y allí fue donde después, bueno, mis hijos nacieron en Las Palmas, pero era como si hubieran nacido allí, porque estuvieron allí. Y ya cuando ellos tenían unos catorce años, uno y la otra doce, fue cuando ya un poco decidí fabricar, buscar aquí abajo para, porque más bien era un poco por los chiquillos, porque para cualquier cosa, sí, ya no era como nosotros veníamos. Y ahí hay que estar un poco más cerca donde estaban los servicios. O sea, que ya te vienes a Arquineguín, y aquí a Arquineguín, donde montas ya tú... Sí, y ahí a mi casa, que tengo 22, 23 años, creo que yo aquí debajo casi. ¿Cuándo empiezas tú a trabajar en los taxis? Ah, no, ya eso estaba en Bento. Yo empecé en los taxis. ¿Tú estabas en Bento cuando empezaste en los taxis? En el año 86 empecé yo con los taxis. ¿Quién era tu jefe? La licencia de la 49, es mi cuñado Manolo. Manolo, tú lo, bueno, no sé. Sí, Manolo Rubio. Manolo Rubio. Pues, si quieres que te voy a contar una de esto, porque Manolo Rubio, la licencia la sacó con la licencia de mi padre. Con la 10. Con la 10, que esa era de mi padre, que hoy es de mi hermano, pero de ahí yo calculo que por lo menos 8 o 10 personas sacaron licencia con la de mi padre. Yo recuerdo Manolo cuando trabajaba con el taxis de mi padre, y ahí fue cuando le dieron la licencia, y ahí empezaste tú con tu cuñado. Cuando a él le dieron, en el año 87, en abril de los 86, fue cuando le dieron la licencia a ellos, cuando ya dejó de trabajar con tu padre. Sí, sí, sí. Y después yo empecé en septiembre a trabajar con él, septiembre del 86. ¿Y cuándo te dan a ti la parada? En diciembre del 94 después. En ese entonces es cuando, con siete o ocho años estaba normalmente, había algunos que lo cogieron antes, que es cuando estaba algún turístico, y empezó que habíamos poco, habíamos 54 coches nada más en ese entonces. ¿Cuándo te dieron a ti la parada 54? Yo tengo la 90, pero cuando yo empecé a trabajar había 54 coches. 54. Estaba hasta la 54. Y después, bueno, después de ahí para acá, pues he estado en... O sea, entonces, ¿cuántos años estás tú con tu cuñado para que te den la parada? Oye, ¿cuántos años? Más o menos unos ocho años. Desde el año 86 hasta el 94. ¿Y cuántas paradas dieron cuando tú...? En ese entonces dieron 12. 12 paradas. Después de eso han dado tres veces más. Sí, ya han dado unas... Sí, porque ya vamos por las 173 unidades que habíamos ahora mismo en el municipio. ¿173? Y normalmente siempre se iban dando entre 10 o 15. Y yo creo que se han dado unas cuatro tantas más. Y bueno, las últimas veces que dieron 30, o la última vez. Pero de eso hace ya un montón de años. Oye, hace ya 20 años que le dieron... Por lo menos 15 o 20 años para allá arriba tiene que ser ya. 20 también. La época fue en la época de Paco González. Pero que ahí... Ya se lleva unos cuantos años que esto se ha quedado... Entonces, empiezo tú a trabajar en el taxi como asalariado hasta que te dan tu parada. Pero ya... Ya estás y te vienes a vivir aquí. Sí, ahí cuando... Bueno, yo leí después en el 86 fue cuando empecé a trabajar los taxis y ya era propio ya en el 86 y en el 94 a poquito de el 94 de darme la parada fue cuando empecé a fabricar. Porque la casa al final la hice como el estilo Lardez. Los amigos ayudaban y llamó esteño. Mi mujer, mi hermano, porque vivimos las casas tan pegadas. Eramos los cuatro trabajando hasta casi medianoche. Y lo que era la estructura sí se lo daba a una constructora, pero después lo que era hacer los muros y ya hacer ranura para los cables y todo eso lo hacíamos nosotros. Al estilo antiguo. Al estilo de... Yo recuerdo en los años 60 digamos haciéndolo allí. Dicen, oye, mañana me toca ayer el techo. Se compraba dos o tres kilos de carne y un par de botellas de ron y se lleva al techo. Pero la estructura en sí se la dimos. Y amasando a mano ahí para ayer el techo. Ahí por ejemplo en mi casa mismo no era ni con bombos, lo hacíamos nosotros. Toda mano. Los muros que hicimos por fuera, sí es verdad que lo que era rellenar después, rellenar lo que era la... la estructura abajo, como quieras llamarlo, los cimientos. Y lo que era después los bloques brutos y ya los techo eso fue a una constructora. Pero encalar por fuera y los pisos también se los dimos a una empresa para que los pusieran. Pero encalar unos muros que tienen, los de los jardines y ya los de los jardines. O sea, que tú estabas todo el día trabajando en el taxi y después llegabas la por la noche a tu casa a trabajar. Ahí lo que se dice fue al poco tiempo poner dos chofres. Y después nos pegamos, trabajaba por la mañana, o sea, trabajaba. Iba todo el día pegado y en la casa cuando se estaba haciendo. Para tu poder terminar la casa. Y después por la tarde-noche pues bien no he trabajado como Santana Casano y cuando terminaba por la tarde pues también allí pegar. y así. Y hoy en día tienes tu casa. Entonces empiezas en los taxis, sigues trabajando en los taxis. Y por qué o quién te eligió a ti o te presentaste para ser presidente de la cooperativa de taxi. No, en su momento cuando se fue era el compañero que se metió en política este Julio Mejía. Julio Mejía. Pues me pidieron, me dijeron que si quería también acompañar a la directiva que estaba. En ese entonces era Bocas. Y ahí, bueno, yo creo que eso fue, tiene que ser unos 22 años por ahí, largo. Ahí ya entré como directivo. Después pues hasta que se iban marchando algunos cuando se quedaba que había elecciones hasta que ya me metí más de lleno en lo que era de los cinco cargos primeros. Era como vocal y después ya tuve unos años con otro compañero que era el tesorero, el secretario. ¿Tú fuiste secretario también de la cooperativa? De la cooperativa estuve de secretario y después en el año con Ramón Páez Canse, con Ramón La 41. Estuve de secretario con él y él cayó enfermo creo que fue en el año en el 2007, 2007 creo que fue cuando 2006 o 2007 cayó malo, tuvo que dejar la presidencia y cogió la presidencia porque era el vicepresidente Amado Ramírez y ahí estuvimos más o menos ocho o nueve meses que yo seguía siendo el secretario y él y él era el presidente porque Ramón tuvo que gustar baja. Sí, porque tuvo que sustituirlo. Y después ya en el 2008 en el 2008 hubo una elección otra vez, no nos presentemos, nos fuimos nosotros los que estábamos y hubo una elección y entraron otros compañeros y al año más o menos pues después entré yo como presidente después de haberme ido al año entré como presidente y después hubo convocatoria o fue porque sustituiste al que estaba. No, en ese momento fue que con problemas como eventos sitios había compañeros que decían que había que quitar los que estaban por las razones o por lo que tal y bueno, nadie se quería presentar porque aquí es como en estos sitios hay que hacerlo pero nadie se presenta. Sí, sí, todo el mundo critica pero después nadie entra. Bueno, después al final en el año en el 2009 fue cuando ya entré como presidente y estuve hasta el año 2018 creo que fue hasta el 2018 yo estuve como presidente. Estuve nueve años, ocho, nueve años. Nueve años casi, ahora sí. Pues se comprende que te gustó porque eres el presidente ahora otra vez. Sí, bueno y ahora estamos otra vez como presidente desde el mes de septiembre. No, yo ¿cuándo fue? Hace dos o tres días porque quería contactar contigo cuando tenía tu número y le dije no, él es ahora el presidente de la cooperativa. Y ahí estamos otra vez echando una mano los compañeros que estaban por diferentes circunstancias también fue porque hubiera una elección y no se presentaron. Y digo bueno, ahí estoy como lo que le digo. ¿Es bueno tener una cooperativa de taxi? ¿O cada uno mejor que vaya por su lado? No, es bueno estar unidos. Deberíamos estar más unidos incluso estando en cooperativa de taxi. Porque un poco lo que buscamos es la unificación de trabajos y prestar mejores servicios. Tenemos los talleres, ahorrar el surtidor. pero después a nivel de trabajo de buscar soluciones en la calle con los sabemos cómo funciona con el tema de los hoteleros y o sea de los hoteles con los clientes y todo este tinglado y es bueno estar unidos. Pero desgraciadamente cuando somos casi cuatrocientos y pico personas o quinientas personas que habemos ahí pues somos ciento ciento setenta y tres licencias pero la gran mayoría muchos de ellos tienen dos chofer o el patrón y un chofer y somos unas cuatrocientas y pico personas que habemos ahí. Son un montón de cabezas pensantes y cada uno quiera hacerlo a su manera pero estando en la cooperativa intentamos por lo menos buscar trabajos y prestar servicio a la gran mayoría de todo lo que no solo eso sino que no es lo mismo comprar una talla que un saco de talla. Para los temas de los servicios y ahora por ejemplo con lo del gasoil por ejemplo no dejará beneficio pero las cuotas serán menores. Las cuotas se siguen pagando lo mismo pero tiene un servicio ahí. El problema que tenemos con los combustibles como por estar ahí es la guerra que hay entonces aquí más o menos vamos escapando un poco porque todas las gasolineras por la zona casi que tenemos los mismos precios jugamos un poco ahí con el mismo beneficio pero se nos está acercando un poco lo que hay en vecindario que están Oye por eso eso es lo que vas a una gasolinera el precio de la gasolina uno vas a otro sitio pero hay diferencias entre un sitio y otro La gasolinera es esta de Lonco que le llaman o el Guarecillo eso muchas veces miro y digo es que el precio que tienen a la calle es inferior incluso al que nosotros compramos y los demás pero bueno no sé si es la misma calidad del carburante si es la misma si es mejor si es peor pero algo tiene que haber porque al final bueno esto es la Lonco lo trae indirectamente creo que de península o algo algo tiene que ser porque en Diza que nosotros compramos a Sexta es Pecán pero que al final se lo tramita con Sexta pero Diza es la que tiene la mazana o sea que a veces a veces ellos tienen la gasolina más barata que lo que ustedes la compran lo que la compramos muchas de las estaciones por los alrededores fíjate tú si el precio del combustible ha subido y ahora una barbaridad lo que está subiendo hace un año hace un año ponías 10 euros de gasolina y ponías casi 11 litros pones 10 litros de gasolina ahora son 8 litros y medio es que ahora mismo están a 5, pico menos entre 1, 20 y 1, 30 litros que es una barbaridad que casi 3 litros menos en 5 años en un año casi 3 litros menos solo en 10 euros quiere decir que si llenas un depósito que son 60 son 18 litros menos en lo que llevamos de año ha subido cuando estaba el gasoil mismo que es lo más que se gastamos arriba por los taxis que malamente llegaba al euro que era 0,98 y hasta uno bueno y esta semana el que me mandaron ahora es para ponerse yo estoy intentando no subirlo mucho pero está a 1, 10 para que tengamos que venderlo a 1, 16 a 1, 16 y yo lo tengo creo que o sea yo no la cooperativa lo tenemos creo que lo subimos esta semana a 1, 12 creo que es que más o menos 1, 12, 1, 13 están por ahí pero es incluso dejándolo por abajo del precio que nos aconseja la 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 que nos vende el combustible por eso te digo que por eso cuando tú me acabas de decir ahora que si una gasolinera vende por abajo del coste del coste que tienen ustedes yo de verdad que no lo entiendo no me lo explico bueno yo siempre sigo diciendo yo lo he dicho en la gasolinera donde tengo confianza de que es más caro pero bueno pero bueno después en eso que estamos hablando con el tema de la de la unión pues lo que buscamos las cooperativas siempre es que eso que los repuestos aunque muchas veces puedes ir también en alguna tienda donde lo puedan tener más barato pero traemos siempre detrás de tenerlo lo más asequible posible y negociar con la con la con la las empresas para que nos dejen un poco más barato pero bueno como se decía antiguamente cuando las asociaciones siempre la unión hace la fuerza pero con el tema de la cadáver tú no sabes que para poner a 400 personas de acuerdo si no se ponen de acuerdo dos personas imagínate cuando las reuniones en todas las asociaciones de vecinos asociaciones de empresarios asociaciones cooperativas de taxi todo eso cuando hay una reunión imagínate 40 personas ¿quién pone de acuerdo 40 personas? y gracias que las mayorías son las que ganan siempre pero pero eso yo como te digo que como desde los 20 años pico más ha estado metido siempre en jaleo de tal pues ya parece que lo lleva uno en la sangre porque bueno lo deja atrás un poco que aparte de las asociaciones y en su momento creemos también no sé si te acuerdas de Altacaide que era una asociación de la drogodependencia sí ahí tú tuviste bastante tiempo ahí estuve también unos años y bueno ahí se hacía un poco de poco con los colegios y después con los propios la gente que nos llegaban un poco ayudándoles pero eso ya no existe ¿no? no eso hace unos años aunque hace poco me llamaron también porque también del gobierno de Canarias porque todavía está dado de harta en la en la en esto de la drogodependencia del gobierno de Canarias pero no está no está funcionando hace después que yo o que nos fuimos un par de ellos o sea que dejemos y dejemos un poco que lo hicieron otros compañeros Lo que pasa es que ya los ayuntamientos, todos esos servicios prácticamente en servicios sociales, antes date cuenta que los ayuntamientos no tenían servicios sociales, no tenían nada de eso. Después de que los ayuntamientos adquieren servicios sociales y tienen su concejal de servicios sociales, todas esas cosas ya han ido... Sí, pues ya casi que lo llevan también los servicios sociales, porque en ese entonces yo más de una vez tuve que acompañar a alguien al tablero que donde estaba el CAE y a las palmas, y tuvimos que un poco dándole facilidades para intentar que volvieran un poco al cauce que decíamos de lo normal, pero bueno, y como eso pues siempre está un poco como en jaleo, como digo yo, en jaleo. Entonces, la aldea, las palmas, las palmas, la aldea, la aldea, vento, vento, alquineguín. Y aquí yo creo que ya es cuando me tienen un reclamo. Eso es lo que te voy a preguntar. ¿Tú crees que este es el último? Nunca se sabe. ¿Tú crees que este es el último destino tuyo? Sí, bueno, las intenciones son esas. Y ya el trabajo lo tengo aquí. No es como cuando mis padres, cuando eran jóvenes, y era buscando el trabajo donde lo había, porque en la aldea eran más que los tomateros y poco más, y ya se movió en la construcción mi padre y pues iba moviéndose. Cuando tú llegas por primera vez alquineguín, que ya lo conocías porque venías de vento, venías de guín, el entorno de la gente, ¿cómo veías tú el entorno de la gente? Es otra manera de vento, porque bueno, ya de todas formas, ya los conocía porque llevaba años, yo donde menos estaba eran vento porque trabajaba en el taxi, venía y estaba todo el día por fuera, como te lo dices, aquí en la zona, tanto en la zona como en Puerto Rico, como ya los conocía, conocía las calles, conocía todo lo que había. Pero a nivel de, por la noche, estar sentados ahí fuera, caminar más que a la luz de la luna, porque no había luz, porque mis hermanos vivían en la parte de atrás, en el barranquillo, y vivían en la otra de acá. Yo sigo diciendo, yo sé que ahora ya unos más viejos y parece que la vista de mí va perdiendo, pero por la noche jugábamos hasta la pelota allí, ya grandes jugábamos y no, no, y se veía. Y hoy en día si no utilizas la luz no, no, y sin luz no hacen nada. Y el entorno allí era, bueno, era más de, éramos poco vecinos, donde estaba eran ocho viviendas. La vida ha evolucionado a mejor, pero los recuerdos de antes, cuando te sentabas con los amigos a hablar o a decir chistes en un entorno, eso no existe ya, porque mira, yo te lo digo por los chiquillos, a lo mejor de 10 o 12 años, a lo mejor hay uno allá y le va a decir, mira, ¿quiere venir a mi casa? Le mando un whatsapp, no se lo dice, le mando un whatsapp, le mando un whatsapp. Ahora por decir, tú de sentado me acordé, todavía más atrás todavía, cuando vivía en la Ardez, me acuerdo de un vecino, un vecino, las casas, mis padres eran en medio de la montaña, había tres o cuatro casas y otra en la carretera había uno. Y ahora me acordé donde, cuando había los partidos de fútbol, porque en la radio tampoco, no había mucha radio tampoco, era que lo tenía, lo tenía. Y se sentaba en la acera y me acuerdo de los partidos de fútbol de Las Palmas que lo había, porque él lo ponía allí y lo veíamos todos. ¿Por qué todo el mundo es cuñar? Y los goles o esos los que estábamos, aunque sea de 500 metros más allá, era como si estuviéramos viéndolo, como si lo estuvieramos viviendo, porque todo el mundo lo celebraba, pero era uno el que tenía la radio y la tenía puesta y que lo habíamos portado. Y hoy en día coge tu teléfono y vas al partido en directo, si quieres. Es verdad, es verdad. Por eso te digo, la vida ha evolucionado a mejor, pero lo que no se tiene es ese cariño al lado, ese entendimiento que se tenía antes, porque antes hablabas con toda la gente, pero hoy en día, ¿no? Y cada vez en los pueblos se conocen menos la gente. Y te voy a decir, si nos conocíamos más, porque yo pequeño. Invento porque era pequeñito. Pero yo recuerdo en Arguineguín, en los años 70 más o menos, yo conocía a todo el mundo. Yo me paso ahora por Arguineguín, voy a dar una vuelta, a lo mejor se me acerca un chiquillo, un muchacho de 30 años, hola, Carlos. ¿Y tú quién eres? Después yo los saco por los padres, por los padres los saco, pero no sé quiénes son. Bueno, en Arguineguín también, porque yo con 14 o 15 años, cuando empecemos aquí, alrededor de los 20 años, que andábamos mucho por aquí y conocía, aparte de que eran muchos chavalillos que también trabajamos juntos en las fincas, pero también presumía uno un poco de conocer a casi todo el mundo, porque eran las casas aquí, las tres casas allá, y te digo que fue más tarde lo que tú comentas, pero también presumía uno un poco de que los veías, si salía por algún lado los veías y decía, aunque no tuviera relación con él, pero sabías. Pero sabías tú que... Pero ya bueno, ya era diferente, porque ya esto ha cambiado una barbaridad también. Por eso yo te digo, hay muchachos, bueno, hombres ya que se acercan, me saludan y oye, me dicen por el nombre y tal, pero después tengo que decirles, mira, ¿y tú quién eres? No, yo soy fulanito. Claro, yo soy amigo del padre de toda la vida, o de la madre, o de los hermanos, o del abuelo, pero claro, no los conoces y no sabes quiénes son. Sí, ellos ven a uno y los conoces, porque pasa con lo del fútbol y todo eso. Yo me acuerdo de estar en el fútbol también hace unos años y era con los juveniles que tenemos, ¿verdad? Y hoy son chiquillos con 30 años, como otro que dice, cuando estábamos ahí con los juveniles, y me ven por ahí y te recortan, 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 recortan. Es por eso lo que acabas de decir también, a lo mejor que tienen ya 35, 30, 35 años, me ven por ahí, cuando yo fui presidente del Arquineguín, me ven y me saludan. No, no, porque yo cuando yo era infantil, cuando tú eres presidente. Con 14, 15 años, 15 años más o menos. Y ahora los ves, muchos de los que son de aquí del pueblo, sí los conoces, porque hemos seguido con el trato. Sí, sí, sí. Pero muchas veces que venían chavalillos que eran del tablero y de esa zona, y cuando los ves, dices, yo creo que eran de los que estaban conmigo en el fútbol. Y es bueno recordar todas esas cosas. Sí, por eso yo te dije, cuando yo te dije, oye, Ramón, ¿por qué no viene? O sea, ¿por qué no viene? ¿Y yo qué voy a decir? Si hay muchas. No, te das cuenta, lo importante en un pueblo es que toda la gente se conozca. Y recordar, recordar lo que pasó hace 50, 60 años, 70 años o 40. Es bueno recordar, porque ahora mismo se te viene a la mente, cuando tú eras un niño de 5 o 6 años, cuando tenías que mojar las tiras para sacarlas, para que tu madre amarrara los tomateros. Yo digo que en el día a día uno no, vas haciendo, vas caminando y no le estás poniendo la importancia. O sea, lo haces, pero cuando ahora, cuando tú me lo dijiste, que empecé a rebobinar, digo, ¿y qué voy a contar yo? Y después empecé, digo, pues, al final, dices tú, es que tengo una historia detrás, de mi propia vida, que al final no le das importancia cuando llegas a una cierta. Una historia de tu vida, que a lo mejor ni tus hijos saben, saben muchas cosas que tú les has contado, pero no de cuando tú a lo mejor tenías que sacar tiras, o de cuando tú tenías que preparar las tiras para que tu madre, o ibas con la bicicleta a la escuela y después tenías que coger o millo o hierba para echarle a las cabras. O sea que... Es otra vida. Otra vida y que ahora hoy en día no... No se valora porque lo tenemos todo. O sea, lo tenemos todo. Antes del Día Reyes, eso era la mejor ilusión del mundo, porque es cuando tenías algo que te regalaban, algo. Pero ahora es que el Día Reyes, para mis nietos mismos es mejor todos los días que el Día Reyes, porque al final todos los días, cada vez que quieren algo, se les compra... Por eso, miren, ahora mismo acaba de sacar... Y no valoran lo que tienen. Una cosa colación. Hace... Va a ser un mes que fueron los Reyes. Recuerdo en los años 60 cuando el Día de Reyes a las 6 de la mañana las pistolas de misto, las escopetas de misto, las pelotas por la calle, guitarra... Mira, fue el Día de Reyes, el día 5 por la noche del día, no escuché nada, ni un niño en la calle. Ni un niño en la calle. Y nosotros en esa época, eran las escopetillas esas de misto, ¿te acuerdas? Las pistolas de misto. Sí, sí, las tuvimos también, que era, te digo que muchas veces, en su momento era un rollo de papel. De papel, de papel. Y después ya por último venían, que eran unas de plástico, que venían las de dentro. Se metían en la parte de atrás. Y cuando era el rollo de papel, lo metían dentro y empezabas a disparar. O los mistos, ¿tú te acuerdas de los mistos? Los mistos eran como pistolas, pero era una tira así, y le ponían un poquito así, que eso después, por último, lo usaban para los ratones. Le ponían y después cogían con un martillo y empezaba a darle eso. Pero eso de cualquier cosa, con lo que había se divertía uno y llegaba el momento en que... Por eso te digo lo de los Reyes, que acabas de recordar. En mi casa, bueno, en mi casa, la de mis padres, en la Ardela, la que tenemos todavía abajo, mis hijos y mi nieto de donde van, empiezan a mirar, porque todavía tenemos allí Reyes, me acuerdo de una cuba que venía, ya eso era la más grandilla. Todavía tenemos cosas allí, que allí se quedó y allí se paró aquello, pues hace... Bueno, lo vine en el 75 para acá, desde el 75 aquello se paró. Lo que estaba, que dejaron allí, ahí está, ahí está, parece un expositor allí con las cosas. Y... Darle algo a un niño hoy en día, te lo digo por los que tengo, por mis nietos, darles una cosa, hoy en día que él aguante un año. ¿Cómo un año? El día siguiente no sirve ya. Y ahí va todavía tenemos cosas de que uno lo ve y dice ya, lo que lo... Lo que ha cambiado. Lo que tenía. No se vio. Fíjate tú, tú dices que no tenía nada que contar. Y todavía si seguimos aquí podemos estar hablando pues dos o tres horas más. Y fíjate tú y ya llevamos una hora, más de una hora llevamos ya. Pues ha pasado rapidito. Te das cuenta es que te pones a hablar, te pones a decir, te pones... Y se va el tiempo por el aire. La verdad que sí, que la... Que como te dije el viernes cuando me llamaste, no tengo nada que contar. Pero bueno, si nos sentamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Como hacen ahora que la juventud no lo hace, pero vas a ver a la zona de arte de Pino Seco, como en cualquier bajo. Y aquí abajo donde se sienten, se sienten por ahí. Yo qué sé, los que... Gente ya más mayores y ahí empiezan a sacar las conversaciones y es cuando empiezan a hablar y... Y empiezan a recordar. Y a recordar. Porque tú sabes lo que... Lo importante de estas cosas. Por ejemplo, ahora cuando vean el programa este tuyo, van a decir, no, sí, yo también sacaba tiras. Yo también tenía que sacarle los tomates a mi madre. Yo también tenía que ya lo comía a las cabras. Entonces empieza a recordar cosas que hace 50 o 60 años que no... No, es que Alguineguín era también, o sea, parte de la pesca y lo que decía Tarek, toda esta montaña se... Todo y no seco era todo tomatero. Era de tomatero. Cuando bajamos por ahí para abajo era la gente de Alguineguín plantando tomatero. Nosotros por medio de los surcos para abajo, para no cuento a la carretera. ¿Pueno cuento a la carretera? Pues cogíamos por medio de los canteros para abajo y cruzábamos aquí debajo donde había un ajibe antes por aquí. Sí, el ajibe de la que se surtía Alguineguín del agua. Estaba por ahí por donde estaba el Centro de Salud, por ahí por esa zona estaba. Más o menos por el Centro de Salud. Bueno, que llevan un barranquillo, no había carretera tampoco, que estaban las casas donde estaba Manolito. Sí. Bueno, y te digo, y en la finca después con gente mayores como era Manolito, Juanito Artiles y toda esta gente, y los de Mariquita Antonia. Sí, sí, sí. Adancito. 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 Es por recordar tiempos, 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 que eso no debería de olvidarse nunca. Lo que pase claro, el tiempo va pasando y gracias que nosotros poco a poco lo vamos grabando en la televisión de Mogán y de vez en cuando yo le digo a ellos que pongan un programa, por ejemplo, cuando venía Narciso hace 6 o 7 años o venía Carlitos de la playa de Mogán o venía toda esa gente, muchos de ellos no están entre nosotros ya, pero es bueno tener esas grabaciones para siempre. Yo de todas maneras, la gracias te la doy a ti porque fue, primero no lo pensaba, pero yo creo que salió más beneficiado yo porque empezaba a rebobinar. Pues te doy la gracias y amigos vamos a seguir siempre. Siempre, porque hemos luchado mucho en la manifestación. Si empezamos a hablar con la manifestación cuando lo topiste, hasta Tenerife fuimos un grupo. Sí, pero por eso no quería sacar eso porque si no, entonces no lo tendríamos con una hora. Tenemos que seguir. Muchísimas gracias. Pues ven, gracias a ti. Y a ustedes, convocarlos para un próximo programa el próximo miércoles. Muchísimas gracias.